¿Sabías que la Virgen de Guadalupe, siendo una mujer judía de Nazaret, con nombre árabe, Guadalupe, que significa río de luz, en ella lo judío y lo árabe se hermanan y lo español y lo indígena se aman? ¿Sabías que en el centro de su vientre está una flor de cuatro pétalos o jazmín mexicano? Pero para el indígena era la flor de Nahuiolín, que significa que está siempre en movimiento, el dios omnipotente, el dueño del cielo y de la tierra. ¿Sabías que las flores en el vestido que tienen pico y tallo, que llegan al manto azul del cielo, significa que tienen raíz divina? Y que la flor es un cerro, el tallo es un río, las florecitas alrededor son la verdad de Dios, significando una civilización que tiene su raíz en la divinidad. Sabías que si volteamos esa misma flor, tiene la forma de corazón con sus arterias, cuyo río se conecta con la divinidad.